En la independencia, la policía capturó a dos delincuentes que bajo la modalidad de falso taxi colectivo asaltaban a estudiantes universitarios en la avenida Los Alizos. Los sujetos fueron identificados como Nicolás Miranda Agüero y Robinson Espinosa Valderrama y cayeron a bordo de un auto Volkswagen. En su poder se halló un arma de fuego y tres celulares presuntamente robados. No se descarta que estos sujetos hayan participado en alguno de los recientes robos a jóvenes estudiantes. Ambos registran antecedentes por robo y microcomercialización de droga.